¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Como se los prometí en el último video, hoy vamos a hablar de la parte 3, me parece, del caso de Alex Calvo is Haunted en TikTok. Este es un caso, yo creo, uno de los más largos, más extensos y más completos que yo he tocado en todo mi canal. Por eso es que ahora vamos en la tercera parte y créanme que no estoy ni cerca de terminar o ponerme al corriente de lo que es este caso, ya que todavía en este video, que seguramente va a salir como de 20 minutos, igual que los otros dos, no llego todavía ni siquiera a inicios del año 2022, todavía estamos como a finales del año 2021. Entonces les digo, este caso, o sea, trato de hacer un resumen, pero no puedo resumir tanto porque se va a perder la esencia de todo lo que es. Les recuerdo que esta es la tercera parte, las primeras dos se las voy a poner aquí en una pestañita, aquí en lo que estoy diciendo va a salir o va a botar una pestañita, ahí va a estar la segunda parte, y si se van a la segunda parte también les bota otra pestañita donde les voy a llevar a la primera parte. En caso de no encontrar estas pestañitas o lo que sea, hasta el final de este video, ahí les voy a dejar los dos para que, si no los han visto, pues vayan a ver esas dos partes, pero es un caso muy muy completo, así como un breve resumen, donde Alex hereda una casa y en esa casa desconoce mucho de su familia, pero se da cuenta desde que su bisabuelo, tatarabuelo, su abuela, todo el mundo está relacionado como a lo paranormal, a lo sobrenatural, no nada más como en fantasmas, demonios, sino a cazadores de monstruos, así, todas las leyendas que hay, ya vimos en la última parte que estuvo relacionado también el abuelo de Alex, digo, perdón, el bisabuelo, con el muñeco Robert y muchísimos otros casos, este caso también, digo, bueno, esta parte también se pone muy muy intensa, así que les recomiendo 100% esta serie de videos, porque ya va a ser una serie, ya son unos tres, pero bueno, antes de comenzar, si no les gusta como la hincha tan tan larga, le pueden adelantar, pero simplemente es como un mensaje personal que les quería compartir, yo creo que muchos de ustedes ya se han dado cuenta, porque me han escrito, que no estoy publicando videos, ni historias, ni TikToks tan seguido como lo hacía antes, y bueno, simplemente les quería compartir que, obviamente, esto sí ha estado pasando, no he hecho tanto contenido como otras veces, o como, pues, están ustedes acostumbrados a que en este canal se suban un montón de videos casi diario, y es por el simple hecho de que tengo un bloqueo creativo, por decirlo así, a raíz, pues, de otras cosas, ¿no? O sea, ya les he compartido yo por Instagram que, pues, tengo ansiedad, y esa ansiedad hace que sobrepiense muchas cosas, y sobrepensar hace que me dé insomnio, entonces, obviamente, por el día estoy muy cansada, porque no duermo, porque me dan estos ataques ansiedad en la noche, es como un círculo vicioso, en el cual, obviamente, lo primero, lo primero que se me bloquea siempre es la parte creativa, entonces, por eso es que disminuí como el ritmo, obviamente, pues, yo para poder sanar esta parte, ¿verdad? O sea, obviamente, ya estoy yendo con una terapeuta que me está ayudando, me estoy rodeando de personas que me ayudan a sentirme como más segura, como más tranquila, y, bueno, eso es lo importante, ¿verdad? Que ya lo estoy como solucionando, pero sí, yo ya había lidiado con esta parte de la ansiedad antes, pero creo que ahora nunca me había llegado como tan, pues, tan fuerte o por un periodo tan largo de tiempo, entonces, por eso les digo, he andado así como que, pues, no sé, o sea, si ustedes experimentan lo mismo que yo, yo creo que ya saben cómo se siente esto, pero sí, dejé de preguntarme o de decirme a mí misma como no seas floja, ¿por qué te la pasas así sintiéndote cansada y demás? Y más bien, me puse a cuestionarme por qué mi cuerpo se siente tan cansado, obviamente, pues, porque yo estoy aquí pensando un montón de cosas, pero bueno, ya lo estamos tratando de solucionar, entonces, por eso, ténganme paciencia, obviamente, siempre les voy a traer contenido, esto es lo que me apasiona, me gusta y demás, pero sí, también necesito resolver eso, porque tampoco me gusta como que subirles cualquier cosa o así, y tampoco me gusta grabar cuando no estoy como, pues, de buen humor, no que me la pase de mal humor, simplemente les digo como que no me permite, o sea, les digo, si pasan por lo mismo, yo creo que van a saber a qué me estoy refiriendo, pero les digo, todo está bien por ahorita, ya lo estoy tratando, entonces, eso es lo importante, no crean que los abandono, o como que de que, pues, quién sabe qué está haciendo, no, 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 más que nada es por esta situación, obviamente, yo estoy súper emocionada de que ya vayamos a llegar al millón y demás, pero les digo, o sea, ahora sí que por salud mental lo tuve que bajar un poquito de intensidad, pero, obviamente, yo espero ya este mes, pues ya, estar bien, regresar al contenido habitual, y, pues bueno, eso era todo, discúlpeme tanto tiempo, o sea, por eso les dije si le querían adelantar, pero bueno, recuerden suscribirse antes de empezar con este video, y aquí les voy a dejar como mi, ¿cómo se llama?, mis redes sociales, tengo Instagram, TikTok, Instagram y Facebook, ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, vamos a empezar esta tercera parte, justo donde nos quedamos en el video pasado, recuerden que no les puedo decir mucho de los videos pasados, porque si no se va a hacer enorme, si de por sí ya estamos en el minuto 5, después de toda la alegata que me eché, pero bueno, entonces, básicamente, en el video pasado, nos quedamos con el último video de la rana Frogett, recuerden que esta rana aparece y desaparece en casa de Alex, como se le da la gana, o sea, él no la mueve, no hace nada, pero la rana aparece y desaparece. Ahora, bueno, este Alex ha estado teniendo sueños como muy vividos, o sea, escucha y ve perfectamente lo que está pasando, como si le estuvieran dando un mensaje, y recuerden que la médium que fue a visitarlo, le dijo que en su casa había cuatro espíritus, el de su bisabuelo, el de su abuela, el de una niña que era así como intermitente, no está ahí como que siempre, y que había algo, otro espíritu que no era humano, que estaba como en la parte de abajo de la casa, e incluso por fuera se puede ver que hay un espacio chiquito en el cual pues uno se tendría que meter, pues así como agachado, pues casi casi gateando, para llegar a esa parte de la casa, que sí es como normal en varias casas de Estados Unidos que tengan esa parte como abajo, como un tipo sótano pequeño, entonces básicamente en eso nos quedamos, ¿verdad? Entonces él se está soñando y demás, y en algunos videos anteriores, recuerden que ha estado como encontrando cosas de su bisabuelo, aquí y allá, por todas partes, la casa solamente ha sido propiedad de la familia de Alex, entonces tiene un montón de cosas de generaciones de su familia, entonces en uno de los diarios que encuentra del abuelo, menciona mucho como una entrevista que le hicieron en el radio, entonces Alex, después de buscarla por todos lados, da con ella, son cinco TikToks diferentes, hablando sobre esta entrevista, que es básicamente como una entrevista de 15 minutos, nada más es como un apartado del programa de radio, y ahí le preguntan cosas muy, muy interesantes, y bueno, les voy a dar un resumen, pero también les voy a poner como una parte ahí traducida, porque obviamente todo está en inglés, para que ustedes vean lo que dice este señor, bueno, básicamente en esta entrevista, están preguntando sobre lo que hace, porque como habíamos dicho en otros videos, este señor y toda su familia es reconocida por, pues ahora sí que por la zona donde anda, que es Florida, por hacer esto, los exorcismos, de que se relaciona con lo sobrenatural, y pues como que caso paranormal que hay, caso que va a visitar, caso que ayuda y demás, bueno, entonces están preguntando esto, y dice cosas muy interesantes, una de ellas es que dice, el entrevistador le dice como, oye, y tú qué opinas, como de las demás personas que se dedican a lo mismo que tú, a lo cual el bisabuelo de Alex contesta, miren, pues yo conozco ahí como, un par de personas, no dicen nombres, pero se está refiriendo exactamente, a los Warren, entonces los Warren tienen como, como les digo, una parte, de personas, yo por ejemplo, yo sí les creo a los Warren, pero hay un montón de gente, que se dedica a desmentirlos, y de cómo hacían como más bien marketing, a todos sus casos, y que todos sus casos son falsos, entonces esta persona está diciendo, que sí, son súper famosos, que los reconocen en todos lados, pero, que por ellos, muchas personas no creen en que estas cosas pasen, porque todo lo de ellos es así como, pues sí, como falso, vamos a ponerlo así, entonces los voy a poner a esa parte de la entrevista, para que la escuchen. And what would you say to the people that don't believe any of this stuff is real? Well, first and foremost, I understand. It doesn't help that there are so many hucksters out there giving the subject such a terrible, terrible name. And to whom exactly are you referring? I don't want to give any names, but I've met a real popular couple, popular paranormal investigators, psychic, the whole thing, didn't buy a word of it, total frauds in my book. Otra parte interesante que dicen en esta entrevista, le preguntan, oye, y después de todo lo que has visto, ¿tú a qué le tienes más miedo? Y ustedes a lo mejor dicen, pues sí, dirán, pues un demonio muy poderoso que hayas tenido así como, en presencia de, o algo así, pero este señor contesta que a lo que más más le tiene miedo es a las sirenas, que porque no es nada lo que hemos visto, no es nada lo que conocemos, que las sirenas te persiguen, que en sus tiempos, porque acuérdense que esto tiene años, o sea, como en los años 1960, 70, o mucho más atrás, que si tú querías viajar en barco, te decían como de que, oye, pero no andes mucho como en mar abierto, porque aquí es donde te, pues sí, te llegan las sirenas y demás, entonces dice que lo que más le tiene miedo es a las sirenas, y otra parte interesante es que dice que en la famosísima película del exorcista, que yo creo que todos ustedes lo han visto, y si no, pues mínimo no he escuchado de ella, que él también tuvo que ver, o sea, que también ayudó como en esta parte del demonio Pazuzu, que es real, que está ahí, o sea, es el demonio que usan en la película, recuerden que es una película basada en un hecho real, entonces que también ayudó, que de hecho llevó como una cruz de piedra, algo así, y que les ayudó, o sea, ha estado relacionado este señor, en muchos casos muy famosos, antiguos, este señor estaba ahí relacionado, ok, entonces, sí era como, a lo mejor alguien no muy reconocido, pero importante en el medio, ahora, ya después de esta entrevista, de esta serie de videos de la entrevista, Alex nos comparte, ya ahora sí que dice, a ver, o sea, después de escuchar esta entrevista, obviamente, pues él se quedó como más curioso, a lo que pasa, y dice, ok, ya no me quería meter, pero ya es hora de meterme, porque de hecho dicen, en esta entrevista, que tiene como, pues como una caja, donde ahí guarda todo lo importante, y de que, varias personas, le robaron artículos de ahí, para hacer una serie de películas, que ya habíamos hablado anteriormente, que tuvo que ver en alguna película, como de un demonio, entonces, pues que de ahí le robaron varias cosas, y Alex se pone a pensar, y será que allá abajo, donde nos dijo, pues la Medium, será que ahí está esa caja, entonces se mete, ahí gateando, como les digo, y saca efectivamente una caja, así como de metal, que tiene cerradura y todo, y recordemos, que ya le habían aventado ciertas, ya nos habían encontrado ciertas llaves en la casa, entonces dice, bueno, pues vamos a ver si sí abre, y sí abrió, lo que encuentra ahí, es el tercer diario del abuelo, uno mucho más grande, una foto de alguien, que él no reconoce a simple vista, y otros objetos, una carta que se veía muy muy antigua, no estaba dirigida al abuelo de Alex, sino a otra persona, que cree que es el hermano de su abuelo, que después nos damos cuenta, que también tenía que ver en todo esto, es decir que, pues toda la familia, se dedicaba como a lo mismo, estos documentos que encuentran en esta caja, son del año 1800, alrededor de, en los años 1830, 1870, más o menos, son muy muy antiguos, donde obviamente no había tecnología, como lo hay ahorita, a lo mejor para, no sé, fingir que hay algún fantasma, o sea, nada de eso, esta carta que encuentra, les digo, no estaba dirigida, a su bisabuelo como tal, sino como al hermano de su bisabuelo, al tío abuelo de Alex, y en esa carta, se da cuenta de que, el hermano del bisabuelo, también estaba involucrado en eso, pero por parte de la iglesia, o sea, como que la iglesia, en sí, tiene, pues sí, así como una sección especializada, a tratar casos sobrenaturales, que representan como alguna amenaza, ¿no?, al mundo, o sea, si es un demonio muy poderoso, como que esta asociación se, pues sí, se involucra, o los mandan a ellos, que son especializados en este tipo de cosas, si ven, o sea, si la iglesia ve, que de verdad es una amenaza, mandan a ellos, y entonces, el hermano del bisabuelo, estaba dentro de esta asociación, pero, como que al bisabuelo de Alex, eso no le gustaba mucho, y al final, el hermano también se termina separando de la iglesia, porque ven como que, pues no, o sea, no les agradó tanto como se manejaban, pues ahí, como dentro de la iglesia, ¿no?, porque siempre, la iglesia tiene sus personas, que entrena y demás, para hacer los exorcismos, y obviamente, pues hay gente por fuera de la iglesia, que también los hacen, no están reconocidos por la iglesia, ni nada, entonces, como que el bisabuelo era por fuera, y el hermano estaba dentro de la iglesia, pero al final, pues se unieron a ninguno de los dos estar en la iglesia, o sea, trataban todos los casos por fuera. En este diario del bisabuelo, encuentra, pues, más casos de, pues sí, de los que él habla, uno de ellos, o sea, ahora entiendo por qué, la casa de Alex, donde vivió su abuela, su bisabuela, su tatarabuelo, parabuelo, y demás, tiene tantas cosas, tiene tanta historia, tiene tantas energías ahí, aquí en este diario, pone, pues, varios casos, ¿no? Pero uno de ellos, es como un boceto, como de un árbol, y ese árbol, es idéntico, al árbol, que está en el patio de la casa de Alex, que ya le había dicho la medium, que parece ser como de hadas, ¿no? O sea, pero las hadas no son como las pintas, no son como campanitas, no son como hermosas, preciosas y buenas, según, pues, lo que está diciendo aquí. O sea, obviamente, los dibujos animados, que nosotros vemos de estos seres, lo vemos como todo bonito y así, cuando en realidad, pues, a lo mejor no son así, tal cual. Entonces, este árbol, y toda la propiedad, aquí en este diario, el bisabuelo pone como que, puso una protección con una deidad, de otra religión, que no es como católica, es como una deidad, y, gracias a esa protección que hizo, la casa iba a estar protegida, por 200 años, o sea, desconozco si ya pasaron esos 200 años, yo creo que no, pero por 200 años iba a estar protegida la casa. Entonces, este es el boceto que hace, como que dice de que, a ver, en este árbol hay algo, o sea, algo de lo que se debe proteger la casa, y gracias a esta deidad, y a otro más que dice, es que la casa está protegida ahora. Él da una breve explicación, como de dónde salieron estas deidades, y qué hacen y demás, y pues sí, son como de, como de protección, así tal cual. En otra parte del diario, también habla sobre sus hijas, que sus hijas son la mamá de Alex, y la tía de Alex, las cuales pues ya murieron, y dice así como, mis hijas, bueno, más bien, mis nietas ya son, no, sí, sus nietas, sí, no sus hijas, sus nietas, ajá, mis nietas ya son como adultas, ya son mujeres, bien y todo, pero aún así, a pesar de que yo sé que ya no me queda mucho tiempo, todo esto lo escribía, me preocupa, porque yo sé lo que hay allá afuera, o sea, el bisabuelo sabía perfectamente, que todavía hay muchas amenazas, con lo sobrenatural, que podrían afectar directamente, pues a lo que era su hija, y ahora a sus nietas, lo cual fue lo que pasó, o sea, todos murieron así como bien raro, ahí este Alex, cuenta más o menos, cómo fue la enfermedad de su mamá, por la cual murió, y sí dice que así, o sea, de no tener nada, de repente decían como de que, es que parece que tiene como un tumor cerebral, o algo parecido, pero parece, o sea, no le decían es, sino parece, entonces, y de ahí luego luego murió, o sea, fue como una muerte muy muy extraña, la de su tía también, al tener como, como decir, como toda esta historia, de lo que pasaba con la familia de Alex, es lógico, como que un montón de personas se le acercaban, y que pues las malas vibras, y que por aquí y por allá, o sea, ellos eran como muy sensibles, como a todas estas energías, ahora, después de postear todo esto, de postear varios videos, donde él menciona, pues la cantidad de objetos, que puede haber todavía escondidos, ahí en la casa de Alex, les digo, o sea, por ejemplo, la cruz del exorcista, de la película del exorcista, todo este tipo de cosas, empieza a recibir llamadas muy extrañas, que él dice, es que son como números bloqueados, como, o sea, números privados, que no puedo ver nada, y cuando contesto, son personas como muy exaltadas, diciéndome como, eres Alex Calvo, eres Alex Calvo, y él así como, de que pues, ¿quién está llamando? O sea, ¿para qué lo quieres? Y al final, después de varias llamadas, esta persona, que él le llama, le dice, mira, es que quiero ver si tú estás interesado, en venderme a mí, algunos de los objetos que hay en tu casa, o sea, sé de varios objetos, y pues me gustaría comprártelos, a lo cual él le contesta así como, de que, o sea, pues como, ¿qué objeto te podría interesar que yo te vendiera? Porque pues son puras antigüedades, que a lo mejor no valen nada, monetariamente, ¿verdad? Pero a lo mejor, en cuestión de energías, en cuestión como de, ya saben, algún tipo de cosas de esta sobrenatural, pues sí, es bastante valioso, y pues sí, todo el estado sabía del abuelo, ay, ya uno empezó a la chicharras, una disculpa, siempre empiezan cuando estoy grabando, pues le dice, ¿me quieres vender? Y él le dice así como, Alex le contesta, pues mira, ahorita no sé, no estoy seguro, como que te podría interesar, márcame después, pero la gente le empieza a decir, no le vendas nada, o sea, y de hecho, él ya se pone como un poco así de que, sí, es que quiero vender, quiero grabar lo que son las llamadas que me hacen, para que ustedes vean lo que me dice, y cómo me lo dice, porque suena como un poco enojado, molesto la persona que le habla, así como muy insistente, pero cuando le dice, a ver, márcame en unos días, y ya vemos como de qué quieres, mientras yo le pienso si te puedo vender algo, y ya no le vuelve a llamar, les digo, la gente le empieza a decir, no le vendas nada, seguramente lo van a hacer como, o lo van a usar los objetos en algo malo, y bueno, él dice, ok, ya no voy a vender nada, les voy a decir que no, y me voy a limitar un poco, en postear lo que dice, en el diario, en este que encontró, obviamente para que no se sigan dando cuenta, porque seguramente la persona, que le está hablando para comprarle objetos, pues ha visto sus videos, entonces dice, me voy a limitar un poquito, en postear eso, porque a lo mejor esta persona de ahí lo está viendo, y pues no quiero que por ahora sepa, qué más hay en esta casa, porque ni siquiera él sabe, o sea, les digo, todavía no ha terminado de sacar las cosas, de sus antepasados, porque pues una no quiere, dos, está investigando como poco a poco, y si descubre esto, o sea, encuentra mil cosas más, entonces, por eso no quiere, pero aún así, pues se le hace raro, que le estén llame y llame, así como tan insistente, de quiero que me vean, quieres que me vendas, pues como que por qué, ahora como penúltima cosa, en estos diarios también trataba como, como les puedo decir, como casos ya resueltos, o sea, ponía de que, muñeco no sé qué, fue un fiasco, por alguna razón, muñeco sabe qué, así como que, ya saben, pues sí, como si fuera un archivo, tipo así, muñeca CD17, cosas así, ya no es una amenaza, pero ahí menciona a Froget, y dice que Froget es como de los años 1800, más o menos, y aquí a Alex se le hace raro, porque dice, es que Froget no se ve tan tan vieja, o sea, ustedes han visto ya ese puesto, de todos modos, aquí les voy a poner otra imagen, para que se acuerden de quién es Froget, es la muñeca hasta que va y viene, como se le da la gana, dicen que es del año 1800, y al parecer, lo que vive ahí, no lo pudieron contener, y es por eso, que el bisabuelo de Alex, se la lleva a su casa, entonces, les digo, tantas energías ahí mezcladas, imagínense, pues por eso pasa lo que pasa, ya hemos visto, en esta última parte, que yo estoy, bueno, que les estoy trayendo, no hay como de que vio sombras, o algo así, como en otros videos, que hemos visto, y sí, efectivamente, dice como que, sí, de repente escucho ruidos, o así como que, de que volteo y veo que algo corre, o así, pero nada que yo pudiera grabar, nada que yo, pues sea relevante, como decir, y por último, dice que, pues obviamente, a raíz de que ve ese árbol, en el diario de su abuelo, pues sale, como a ver, y en lo que es como la cerca, de toda su, toda su propiedad, está lleno de árboles y de fruta, bueno, más bien de árboles, de fruta y demás, hay unos símbolos tallados en todos, y estos símbolos parecen como runas de protección, es decir que, pues todo lo que ha leído, efectivamente, pues es como real, o sea, de que, ok, se hizo una protección que protege por 200 años, entonces, pues obviamente estas runas, son como en representación, de lo que, pues está protegiendo ahí, o sea, toda la propiedad y demás, hasta aquí, es lo último, este, les digo este video, pues ya no sé, casi de 20 minutos, aproximadamente, y les digo, apenas vamos como en, a principios de diciembre del año 2021, entonces, todavía nos queda mucho por recorrer, en este caso, les digo, como yo voy publicando, él también va publicando, porque su caso no se ha terminado, entonces, bueno, les digo, es un caso muy, muy completo, muy, muy extenso, falta un montón todavía, día, y al parecer, pues todavía no logra, pues, saber que, que tanto hizo el abuelo, o sea, se está dando una idea, pero salen, y salen, y salen, más cosas, y pues más cosas raras le pasan a él, incluyendo, pues los sueños, ¿no? que está teniendo así como muy vividos, como si, dicen por ahí que parece que el abuelo, el bisabuelo no quiere, bueno, más bien, el bisabuelo quiere que siga con la investigación, pero como que la abuela no quiere, o sea, el espíritu de la abuela, y el espíritu del bisabuelo, están como ahí en pelea, porque uno sí quiere, y otro no quiere, lo último que lee Alex en el diario, es de que miran, no sé quién está leyendo esto, si alguien de mi familia, o sea, generaciones después de mí, o algún extraño que haya encontrado esto, pero si tú lo estás leyendo, es porque esto era destinado para ti, algo a mí me dice, que escriba todos mis pensamientos, todo lo que pasa, y por eso lo hace, entonces fantasmitas, pues hasta aquí vamos a dejar el día de hoy, espero que les haya gustado, cuéntenme, ¿cómo creen que va? o sea, les digo definitivamente, si esto es cierto, wow, y si no, pues wow también, porque la historia está súper completa, y pues bueno, espero que les haya gustado, les mando muchos besos, nos vemos al siguiente video, los quiero mucho, y les digo, pues gracias por escuchar mi mensaje al principio larguísimo, les mando muchos besos, bye.